Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, estaba de parranda y de ti no me acordé. Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, estaba de parranda y de ti no me acordé. Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, estaba de parranda y de ti no me acordé. Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, estaba de parranda y de ti no me acordé. Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, estaba de parranda y de ti no me acordé. Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, estaba de parranda y de ti no me acordé. Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, estaba de parranda y de ti no me acordé. Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, estaba de parranda y de ti no me acordé. Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, estaba de parranda y de ti no me acordé. Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, estaba de parranda y de ti no me acordé. Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, estaba de parranda y de ti no me acordé. Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, estaba de parranda y de ti no me acordé. Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, estaba de parranda y de ti no me acordé. No llores más, no llores más, no llores más, llorona por caridad, no llores más, no llores más, que me vas a hacer llorar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 La llorona de mi vida, llorona no llores más No llores más, no llores más, llorona no llores más No llores más, no llores más, llorona no llores más La llorona de mi vida, llorona no llores más Tradición y Folclor Esto es A John The Uno Pity White Ay, Moreno, vuérveme a querer como la primera vez Ay, Moreno, vuérveme a querer como la gallina de huevo Ay, cuando los seres se aman, con los ojos se saludan Ay, porque la mirada dice cuando la lengüeta muda Ay, Moreno, yo lo quiero 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 Ay, Moreno, vuérveme a querer Ay, Moreno, vuérveme a querer como la primera vez Ay, Moreno, vuérveme a querer como la primera vez Yo lo quiero Ay, Moreno Ay, Moreno Ay, Moreno Ay, Moreno Ay, Moreno Ay, moreno, vuélveme a querer como la gallina huevo. Mucho abuelo, cuéntanos. Ay, moreno, amigo. Estoy enamorado, pero no me quieren. Piense al lado. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Déjenme una de esas, ¿ví? Ay, ay. Mucho Dandín. Mucho Dandín. Panamá y el mundo a través de las redes sociales.